Hola mi querida Luz Danzante, mi nombre es Luz de Laira Pure Dance. El día de hoy vamos a aprender una secuencia en la cual vamos a explorar movimientos como el Omi o el camello. Estos movimientos requieren de una buena conciencia y disociación corporal. Pueden verse difíciles de aprender. Sin embargo, si tú tienes buena postura, conectas con tu respiración y eliminas cualquier tensión corporal, notarás cómo los movimientos fluyen fácilmente en tu cuerpo. Te invito a aprender con cariño, con paciencia y a disfrutar de cada parte de esta clase. ¡Vamos a danzar! Vamos a empezar con el calentamiento en el cual vamos a revisar rápidamente movimientos que vamos a ver en la secuencia. Párate con tus piernas al ancho de tus caderas, inhala, flexiona y exhala bajando tus brazos. Flexiona, inhala, arriba y exhala. Inhala y exhala. Vamos a empezar con el calentamiento en el cual vamos a revisar los movimientos que vamos a ver en la secuencia. Así que presta mucha atención. Abre tus piernas al ancho de tus caderas, inhala, flexiona, arriba y exhala bajando. Una vez más. Inhala. Ombligo adentro. Exhala. Inhala. Y exhala. Arriba. 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 Crece, 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 crece. Ombligo adentro. Tobillos fuertes. Abdomen firme. Abajo, abajo, abajo. Siéntate. Inhala. Y exhala. Y exhala. Una vez más, te quedas arriba. Hacia un ladito. Hacia el otro. Empezamos suave. Vamos. Suavecito. Vamos a hacer un poco de círculo. Puedes colocar tus manitos atrás. O aquí en tu cintura. Círculo, círculo. Grande, grande. Devuelve. Quédate. Flexiona. Vamos con la postura. Foto. Como si te fueran a tomar una foto de carne derechita. Ombliguito adentro. Pecho se eleva. Hombros hacia abajo. Cuello alargadito. Brazos hacia los lados. Flexionamos nuestras rodillas. Que puedas subir tu cadera. Y sube. 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 Es como si va hacia la axila. ¿Sí? Y todo el tiempo, buena postura. Sube. 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 Trata de evitar que cambie tu altura. ¿Sí? Trata de evitar los rebotes. Sube. 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 Caderita. Sube. 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 Caderita. Vamos. Ahora. Coloca tu manito aquí. Atrás. Abajo. Atrás. Y abajo. Atrás. Y abajo. Atrás. Y abajo. No exageres. No exageres. Ir hacia atrás demasiado. Simplemente estás como tratando de colocar tu espalda derechita. respetando la curvatura de la espalda. Respetando la curvatura normal de nuestra espalda. Aquí estamos realizando calentamiento. Aquí estamos realizando calentamiento y revisando el OMI. La técnica. Ahora. Lado. Arriba. Lado. Atrás. Sílabes. Lado. Arriba. Lado. Y atrás. Lo mismo que estamos haciendo. Lado. Arriba. Lado. Atrás. Subo. 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 Suelto. Subo. 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 Suelto. Vamos para el otro lado. Recuerda siempre buena postura. Lado. Arriba. Lado. Suelto. Lado. Arriba. Lado. Suelto. Lado. Arriba. Lado. Abajo. Arriba. 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 Abajo. Arriba. 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 Abajo. Vamos a tratar de juntar estos movimientos. Despacio. Vamos. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Uno. Uno. Vamos. Tum. Despacio. Puedes sentirlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más rápido. Un poquito más fluido. El movimiento se realiza aquí. Este círculo se realiza aquí. Es como un plato. Es como que estás moviendo un plato con tu pelvis. ¿Sí? Se realiza aquí. Chiquitico, chiquitico. Pa. Es adentro. ¿Sí lo ves? No sale como el círculo, sino que se da aquí. Vamos al otro lado. Arriba. 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 Abajo. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un poquito más rápido. Vamos. Puedes ayudarte de tus manos, ¿sabes? A subir las caderitas si tú quieres, mientras que logras aprender la técnica. Y sube. Mueve tu cadera. Tú puedes tratar de moverla, ¿sí? Y mira cómo te sientes. Trata de que la parte de arriba no participe, ¿sí? Y mira que las rodillas hacen este movimiento. Pa, pa, pa. ¿Sí lo ves? Ta, 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 ta. ¿Sí lo ves? Es como si estuvieran los pedales un poquito como de una bicicleta. Deben estar suaves tus rodillas. Respira. Inhala. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Vamos a volver con caderita arriba. Apenas estamos en calentamiento. Arriba, 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 arriba. Y vamos a contar para volverlo un shimmy, ¿sí? Ta, ta, ta. Un, dos, 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 un, dos. Respira. Respira. Eleva, pecho, ombligo, adentro, respira. Uno, dos, 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 uno, dos. Más rápido. Uno, 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 chimi, 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 chimi. Mira. Y un poquito más rápido hasta donde tú puedas llegar. Y aquí ya tienes el chimi. ¿Sí ves? El chimi sale del golpe de cadera básico. Taca, 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 taca. Imagina que tienes dos maracas aquí, que tu caderita es una maraca. Chica, 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 chica. Maraquita, 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 maraquita. Imagina, 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 imagina. Maraquita, maraquita, maraquita. Seguimos. La canción paró, pero seguimos. Taca, 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 taca. Muy bien. Inhala. Y exhala. Inhala, una vez más. Inhala. Y exhala. Vamos a calentar nuestro pecho. Adelante. Atrás. Derechita, recuerda. Ombliguito adentro. Piernas levemente flexionadas. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Y es como si alguien te está empujando desde atrás. Y empuja tu pecho. Bueno, ¿qué le pasó? Y alguien te empuja desde acá. No, es hacia atrás. Sin exagerar, los hombros no deberían irse muy al frente. No, porque pierdes tu postura. Adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Arriba. Adelante. Arriba. Adelante. Arriba. atrás, adelante, arriba, atrás, entonces subes y ves, ta, ta, son tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, ten cuidado de no soltar tu pelvis porque, ouch, ten cuidado, vamos y ese ombliguito adentro, abdomen firme, vámonos, adelante, arriba, atrás, adelante, arriba, atrás, adelante, arriba, atrás, lo puedes hacer pequeñito si apenas estás empezando, puedes colocar tus manitos aquí y ahora trata de hacerlo más fluido, pa, pa, ¿sí? un poquito más subido, como que haces una onda con tu pecho, la parte de abajo no participa y ahora vamos a bajar, pa, adelante, arriba, atrás, abajo, es como desde la costillita y ahí es donde empieza la onda, ta, si todavía no tienes conciencia corporal y estás trabajando en hacer la onda, simplemente metes el ombliguito por ahora, ¿sí? ta, ombligo adentro, ta, ombligo adentro, ta, ombligo adentro, si ya tienes un poquito más de experiencia y puedes hacer la onda en el abdomen, incluyela, a uno, dos, tres, onda, bajo, abajo, suelto, un, dos, tres, abajo, 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 suelto, ¿sí ves? sueltas en el abdomen bajo, vámonos, un, dos, tres, abajo, abajo, suelto, ojo con la parte de atrás, esto es lo que estamos tratando de hacer, sin embargo, no es necesario que saques la cola porque dejas desprotegida tu espalda, baja la lumbar, así que ten mucho cuidado, ¿sí? abajo, y suelto, uno, dos, tres, suelto, y mira las piernas, subo, estiro, bajo, flexiono, subo, es como que, estás como que, ay, ¿qué pasó allá? y te estiras, y estás tratando de ir por una ventana, ¿qué pasó? y luego, ay, me vio el vecino, y te, y te escondes con tu ombliguito adentro, ¿qué pasó? me escondo, ¿qué pasó? me escondo, ¿qué pasó? me escondo, ¿sí? arriba, el ebo, abajo, arriba, el ebo, abajo, arriba, el ebo, abajo, arriba, el ebo, abajo, abajo, nos suelte la pelvis, protégete, pa, ta, pa, pa, y mira que los hombros permanecen ahí, es más que todo un movimiento liderado por el pecho, seguimos aquí calentando, inhala, y exhala, inhala, ok, continuamos, vamos a recordar los pasos, adelante, arriba, atrás, bajo, flexiono, vamos a hacer un poquito más fluido, si tú te relajas, e imaginas que estás como, que eres como una serpiente, una culebrita, el movimiento fluye, fácilmente las rodillas, fácilmente, van como con el movimiento de la parte de arriba, la pelvis también, mira que cuando venimos aquí, sale, y luego aquí entra, y sale el abdomen, y aquí entra, sin, como te digo, sin exagerar esta parte de acá, vamos, uno, dos, uno, dos, saca pecho, uno, dos, uno, dos, uno, dos, incluye la onda si puedes, la onda del abdomen, y si no, solamente el ombliguito adentro, uno, dos, uno, dos, inhala, y exhala, sacude, sacude, resetea, listo, ahora, la última parte del calentamiento, esa misma, esa misma onda que estamos haciendo aquí, ahora solo te vas a enfocar en la parte de abajo, adelante, atrás, adelante, atrás, flexiona, adelante, estiro, atrás, flexiona, adelante, estiro, atrás, flexiona, adelante, estiro, atrás, flexiona, y luego tratas de hacer como una, una onda, como que quieres recoger con tu abdomen algo, uy, y devuelve, uy, y devuelve, si, tratas como de imaginar que estás tratando de mover algo con tu abdomen, porque tienes las manos ocupadas, o estás tratando de simplemente impulsar, y luego lo devuelves, ta, 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 aquí este es el camello pélvico, entonces aquí el pecho no participa, es solamente la parte de arriba, y es simplemente ir arriba, abajo, recuerda el ejercicio, pa, 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 pero ahora lo involucramos con las rodillitas, ta, pa, 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 si lo ves, pa, pa, mira, ah, ah, ta, ta, puedes ayudarte con tus manos, a liderar la caderita, y ya, muy bien, inhala, aquí vemos los movimientos un poco resumidos, arriba, arriba, y abajo, arriba, vamos a calentar nuestros piecitos, porque también los vamos a utilizar en relevé, arriba, abajo, arriba, abajo, flexiona, flexiona, ombligo adentro, 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 un poquito, los vamos a necesitar, porque vamos a también hacer una parte en relevé en la secuencia, ta, ta, más rápido, ta, ta, derechita, derechita, ombligo adentro, ombligo adentro, pecho, palomo, pa, 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 vamos, 5, 6, 7, 8, arriba, quédate, 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 camino, 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 me devuelvo, 1, abdomen firme, abdomen firme, abdomen firme, cruzo, 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 al otro lado, cruzo, 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 vámonos, cruzo, 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 paro, cruzo, 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 centro, inhala, y exhala, y sacude, 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 vamos con la secuencia, recuerda estos movimientos para ponerlos en práctica ahora que vamos a danzar, en la secuencia vamos a empezar con 8 omis, sí, ya te muestro, vamos a escuchar la música, flexiona, pose básica, ombliguito adentro, prepárate, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y todos los estoy haciendo hacia mi derecha, sí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 4, son 4, y luego viene 4, 4, 2 aquí, 2 aquí, 1, 2, 3, 4, para eso vamos a hacer twist, twist, 1, twist, 2, twist, 3, twist, 4, sí, es simplemente girar mientras haces el omis, bueno, inténtalo, 4 aquí, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, centro, y trata de que la parte de arriba no participe, vamos, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, centro, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, todos los estoy haciendo hacia la derecha, no estoy cambiando hacia el otro lado, listo, relájate, rodillas suaves, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, centro, listo, recuerda la postura, las rodillas suaves, ompliquito adentro, pechito elevado, hombros hacia abajo, brazos a la altura de tu pecho, como en B, vamos, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, centro, y los bracitos los vamos a dejar aquí, entonces, 4, 2, 2, 2, 2, listo, de ahí viene un chimi, y va subiendo los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y quedas aquí, otra vez, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abajo, una vez más, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y te quedas aquí, cuando te quedes aquí, con tus manitos como hacia los lados, como que están agarrando algo aquí, vamos a hacer este movimiento, pa, 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 si, el codo permanece ahí, los hombros hacia abajo, pero el codo no participa, es simplemente esta parte de tu brazo, y se va a acompañar de la cadera, entonces, estiro, 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 ¿sí? Desplazamiento de cadera hacia los laterales, ta, 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 y le vamos a colocar ahora el chimi, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si la ves, todo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, despacio, despacito, 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora, después de este, vamos a hacer camello en relevé, lo puedes hacer en relevé o lo puedes hacer en planta, de aquí, y nuestras manos, pierna, 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 brazo, pierna, brazo, pierna, brazo, pierna, brazo, y subo, me elevo, quiero tratar de ver algo, sube talón, pierna atrás se eleva, y bajo, uno, dos, elevo, regreso, uno, pecho, onda, 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 regreso, uno, dos, ahí está una parte del camello, vamos, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, es como un medio camello porque no lo estamos haciendo todos, sino que es una parte, ¿sí? 1, 2, 3, 4, imagina que estás tirando un velo con tus manos, a mí me gusta mucho usar la imaginación, se aprende más rápido, tiras el velo y lo devuelves, 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 vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada parte están dos conteos, 1, elevo, 2, abajo, 1, elevo, 2, abajo, y cuando elevas sale pecho y sale también barriguita un poco, ¿listo? vamos, vamos, todo, 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 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, un chimi suave, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿listo? ya la tienes ahí, vamos hacia atrás, vas a imaginar que aquí hay un círculo, ¿sí? brazos, 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 y cruzo, como que quieres dar una vuelta, ¿sí? vamos a ir hacia atrás, mira por encima de tu hombro, pa, pa, cruzo, 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 vamos y arriba, cruzo, arriba, 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 ¿listo? vamos a caminarlo dando un círculo y regresando acá, vamos a contar y 1, 2, ahí es el camello, pero solo el pélvico, aquí no participa el pecho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apoyo, otra vez, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apoyo, última vez, o sea, si ustedes tienen más espacio, hagan el círculo más grande, yo estoy tratando de que la cámara esté enfocada, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿listo? y aquí del 7, 7, abro, pose, 7, abro, pose, ese es el 8, 7, abro, punta, brazos, ¿sí? viene aquí, 7, 8, de aquí, 7, 8, 7, 8, 7, 8, y esta manito, decora aquí, agarra mi cintura y esta arriba, ¿sí? queda así, eso es todo, un agarre sutil, ¿no? no, suavecito, vamos, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a intentarlo todo, todo desde el principio, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la manito arriba queda así como, como para agarrar, como con pinza vamos a intentarlo otra vez, ¿sí? 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pose. Agüita. Vamos a hacerlo otra vez. Luego les cuento el uno y luego lo hacemos solo con la música, sin mi voz. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Jimmy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otra vez, les cuento el 1, 5, 6, 7, 8, vamos, 1, 1, shimmy, lado 1, y 1, 2, atrás, 1, pose, otra vez, lo vamos a hacer sin contar, solamente les cuento el primer 1 y vamos a escuchar la melodía porque hay una parte que se ajusta a lo que estamos danzando, vamos a danzarla para que veas cómo se combina con la música, vamos, pose, buena postura, 1, 2, 3, 4, shimmy, lado, 1, atrás, pose, otra vez con la música, listas, vamos, postura, y vamos, 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 1, y vamos, y vamos, y ahí queda, y ahí queda, última vez, la ñapa, se escuchan la música, ¿cierto? listas, postura, vamos, el cascabel, y vamos, pues, ahí queda, pues, vamos, Y ahí queda, queda con la poesía así. Es que no me alcanza a ver la mano. Y eso es todo. Vamos ahora a realizar nuestros estiramientos para reponer nuestro cuerpo rápidamente. Abres tus piernas al ancho de tus caderas. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala bajando. Flexiona. Inhala. Sube cabecita. Exhala. Baja cabecita. Inhala. Y exhala. Inhala. Inhala. Y exhala. Vamos a relajarnos. Sube, sube. Crece, crece, crece. Atomen firme. Tobillo fuerte. Sosten. Sosten. Abajo. Siéntate. Pecho arriba. Inhala. Crece, 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 crece. Crece, crece. Siente. Abajo. Siéntate. Arriba. Y abajo. Tus huesitos de la cadera quedan mirando al frente. Gira. 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 Mira por encima de tu hombro. Respira. Al otro lado. Regresa. Arriba. Toma una muñeca a un lado. Arriba. Arriba. Al otro lado. Respira. Arriba. Abajo. Cabeza a un lado. Siente. Relájate. Al otro lado. Al otro lado. Regreso. Centro. Orejita. Tratando de tocar el hombro. Al otro lado. Respira. Círculo. Tres círculos. A tu ritmo. Regreso al centro. Devuelvo. Regreso. Inhalo. Y exhalo. Pierna arriba. Aquí. Círculo. Devuelvo. Como que tratas de juntar la rodillita con tu pecho. Atrás. Atrás. Pelvis entradita. Relájate. Abajo. Arriba. Arriba. Círculo. 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 Al otro lado. Atrás. Ay, mi aguacate tiene... Tiene atrás. Otras hojitas. Apenas lo noto tan bello. Pechito elevado. Abajo. Inhalo. Crece. 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 Abajo. Una vez más. Y abajo. Vamos a llevar nuestro ombligo adentro, adentro, adentro. Y nuestros brazos hacia afuera. Inhala. Quédate aquí. Siente. Y ahora te estiras. Y te elevas. Y tu pechito se abre. Inhala. 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 Y exhala. En curva. Inhala. Y arriba. Exhala. Siente. 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 Una pierna atrás. Palón. En el piso. Pélvis centradita. Inhala. Estira la pierna. Siente. Cambio. Bajo. Estira. Siente. Siente. Al frente. Inhala. Vamos a bajar. Y exhala con un suspiro. Abajo. Pecho abierto. Aunque recoges algo y arriba. Lo último que subes es tu cabecita. Una vez más. Inhala. Y abajo. Abre tus piernas. Para que se facilite y flexiona. Esas rodillitas suaves. Abajo. Deja caer tu cabecita. Ahí arriba. 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 Lo último que subes es tu cabecita. Inhala. Y exhala. Te quedas aquí. Siente. Cómo está tu hermoso cuerpo. Siente la energía. Que hay en tu corazoncita. Puedes cerrar tus ojitos. Colocar las manos en tu pecho. Y agradece. Gracias por este momento de danza. De mí y para mí. Me amo. Me aprecio. Me valoro. Inhala. Y exhala. Y te das un abracito. Y te das besitos. Y hemos terminado. Hemos terminado. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos pronto por Light Up Your Dance. Gracias por danzar conmigo. Gracias por estar aquí. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.